En 20 años de Fnack hemos vivido todo, en lo que dura un tic-tac te lo canto a mi modo. Hemos visto a Roxette en una cinta de casete, también a Scorsese en VHS. Flipé con James Brown, con el Dolby Surround, se me quitó el estrés con el MP3. Me engaño y me dura el amor por la cultura. Es ahora cuando vibro que te hablo del libro, el señor de los anillos en todos los pasillos. Hemos visto pasar papel a digital, millones de historietas caben en tu tableta. Me engaño y me dura el amor por la cultura. Y cambia todos los días la tecnología, es solo un periquete, se fuma el carrete. De móvil de ladrillo pasamos al de bolsillo, desde el 93 seguimos como ves. 20 años me dura el amor por la cultura.